El coronavirus deja un nuevo contagio en la última jornada, al igual que ocurrió en las dos anteriores. Los especialistas consideran que esto supone una clara tendencia decreciente en la curva de contagios, hecho muy positivo, pero que no supone que en unos días se pueda invertir la tendencia y los casos aumenten. Son datos muy positivos, pero aún es pronto para dar por bajada la curva. En la actualidad hay un total de 70 casos, de los que 63 están activos. Ha habido cuatro altas y tres fallecidos por la enfermedad. El total de ingresados en el Hospital Dr. José Molina Orosa es de 17, de los que 9 continúan ingresados en la UMI y 8 en planta. En seguimiento domiciliario hay un total de 46 pacientes. En las últimas 24 horas se realizaron 7 muestras, de las que una dio positivo. El domingo se realizaron 8 nuevas muestras.